Me entregué mi vida entera y no lo niego Porque yo pensé que tú eras otra cosa Pero tú me jugaste una traición Y pensaste que yo no encontraba otra Mentirosa me dijiste que eras sola Y que en la vida no tenías a quien querer Pero hoy he comprendido que no tienes Sentimiento ni palabras de mujer Mentirosa, mentirosa, me engañaste Mentirosa, ya no quiero que me quieras ni te quiero Porque tú ya no mereces mi querer Porque quieres a los hombres de ambiciosa Y al mismo tiempo a todos quieres con placer Mentirosa, mentirosa, me engañaste Mentirosa, mentirosa Si te vas, mete bien lejos Mete lejos donde no te vuelva a ver Ya yo tengo otro cariño y más sincero Ya no me importa que te vayas por el mujer Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, 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 mentirosa Mentirosa, si te vas vete bien lejos, vete lejos donde no te vuelva a ver Ya yo tengo otro cariño y más sincero, ya no me importa que te vayas por el mujer Mentirosa, mentirosa, me engañaste, mentirosa En tres días me quisiste y me olvidaste, en tres días te olvides, muerba tal Si tú piensas que yo sufro tu partida, pues te equivocas, por ti no voy a llorar Mentirosa, mentirosa, me engañaste, mentirosa Mentirosa, mentirosa, me engañaste, mentirosa Mentirosa